Una buena para los autónomos, es el título que hemos elegido. Muchas veces usted nos escuchó en esta columna hablar que los autónomos son los kelpers de la Argentina, son los eternos olvidados. A ver, para que usted se dé una idea, si usted está en relación de dependencia, gana 2 millones de pesos, no paga impuesto a la ganancia. Si usted es autónomo, o sea un profesional independiente, después de los 408.513 pesos, paga impuesto a la ganancia, hablando de una persona soltera, por supuesto. O sea que el de 2 millones de pesos nada, y usted con 408.513 empieza a pagar. Póngale un saldo, el mismo de 2 millones en un autónomo, ¿sabe cuánto le sale de IVA y de ganancia por mes? Un poquitito, muy cerquita de los 600.000 pesos por mes. Aparte de esta persona, este autónomo tiene que salir a alquilar un consultorio, a pagar una secretaria, tiene que buscarse su propia jubilación, o sea tiene que pagar autónomo, tiene que buscar su obra social, no la tiene como la empleo de relación de dependencia. Un kelper lisa y llanamente es lo que pasa. Bueno, ahora hay dos proyectos que pueden, se contradicen un poco entre sí, pero pueden beneficiar fuertemente a los autónomos. Uno es la modificación del impuesto a la ganancia, subir este mínimo no imponible en un 184%. O sea, ahora para empezar a pagar un soltero, tiene que ser más de 1.160.000, trae un poquito más de equilibrio. Por otro lado, en esta ley también cambia la escala. Usted hoy tiene una escala que está tan vieja, tan anticuada, que enseguida paga el máximo de la escala, como es progresivo, enseguida paga el 35%. Ahora va a haber una escala nueva, arranca del 5, termina en el 35, pero mucho más extensa. Entonces usted para llegar a pagar el 35 tiene que facturar cerca de los 7 millones de pesos. Eso, evidentemente, esto trae un equilibrio distinto y baja mucho. Pero de todas maneras, igual está un poco lejos. 1.660.000 sería para un casado con dos hijos que pueda deducir los hijos menores de 18 años. Ahora, ¿por qué digo que hay otro proyecto que se contradice? Porque a su vez también en la ley base va un proyecto de modificación del monotributo. El monotributo, ¿qué va a significar ahora? Ahora se hace mucho más amplio, permite entrar gente que facture hasta 68 millones de pesos al año. O sea, 5.600.000 pesos por mes. Quiere decir que, digo, entrar al monotributo jamás se va a quedar en el del IVA responsable en cripto. El IVA es un castigo tremendamente grande. O sea, nadie va a estar en esta ley cuando puede estar en la otra. Entonces, si usted entra al monotributo, el beneficio es mucho más grande. Una misma persona, ¿sí? Hay una categoría que es, por ejemplo, hasta 29 millones de pesos al año. 2.400.000 pesos por mes. Esa persona con 2.400.000 pesos por mes hoy está pagando aproximadamente en forma mensual entre IVA y impuesto a la ganancia 700.000 pesos por mes. Bueno, en este monotributo nuevo va a pagar 132.000 pesos. O sea, entre tres componentes. Un componente tiene que ver con lo que es el componente impositivo 76.800 pesos. El otro, el componente de la jubilación 22.096 y el otro es la obra social 29.800. Total, 128.696. Pero encima, al tener esto, deja de pagar la parte de autónomos porque ya está pagando su jubilación acá. O sea, un doble beneficio. Esto es realmente un beneficio muy, pero muy grande para todos los autónomos. Ahora usted dirá, y va a repercutir mucho, ¿no es cierto?, en la recaudación. Fíjense que no, porque hoy es tan imposible de pagar para los autónomos el impuesto a la ganancia que la evasión es tremendamente grande. Este sistema, que es un sistema simplificado, se hace un solo pago, el pago es fijo, lo van cambiando, ¿no es cierto?, a través de resoluciones de la AFIP. La realidad que permite controlarlo de una manera absolutamente distinta. Entonces, en este margen de una mayor cantidad de contribuyentes va a cambiar lo que hoy es una capacidad contributiva que está desbordada dentro de la gente que hace. No paga nada, evade todo lo que puede. Me parece que en el sistema, siendo mucho más equilibrado, no siempre tratando de cobrar mayor cantidad, se recauda mejor. A veces, bajar lo que se cobra permite que más gente pague y la recaudación general puede ser mejor. Una muy buena noticia para los autónomos, por supuesto. Son dos proyectos de ley, van con la ley base. Ya han fracasado tanto que uno dice, ¿saldrán o no saldrán? La pregunta queda abierta, pero que es bueno, es bueno. Hay una gran expectativa para los autónomos, como nunca hubo.